Son algo así, parece que se llama la vieja coja que le indica el personaje de Lucy Thompson que vemos que está desesperada, que quería al tal Duncan, del que no sabemos nada excepto escuchamos que era un corrupto, estaba casado con esa especie de bruja y que sin embargo ella tiene como un elemento de comprensión y que además intuimos que le va a pasar algo porque una cosa que tiene en la película es que continuamente hay como una premonición de que va a pasar algo terrible Hombre, el plano de la llave del coche es fantástico Él crea una tensión Dame las llaves, esa mirada que le echa de felicidad Desde que da las llaves hasta que acuesta la niña Tú sabes que va a pasar ese tiempo, él lo va dilatando, dilatando Pero sin embargo, es curioso porque es cierto, pero antes hay una escena que es definitiva que es que se le ve llegar a él a la casa para que el espectador sepa dónde coloca el coche que no lo mete en un garaje, que lo deja en el exterior Con lo cual no hay nada que sea una cosa que se trae por... Y luego esa capacidad de observación y de sugerir acontecimientos es maravilloso al arranque de la película Nada más arrancar la película y aparecer la viuda Duncan cuando recoge el papel, la carta y la guarda se va a un teléfono y antes de marcar el teléfono hay como un cierto cautela suya se esconde de la ventana, echa la presión, que nadie sabe por qué es y sin embargo, sugiere que algo turbio va a pasar y es en un pequeñísimo detalle y la película, en ese sentido, está llena de detalles pero muchísimos, ahora yo recuerdo... Un factor de eso que tú dices antes, arquitectónico es cuando ella baja después de oír el tiro está encuadrada de tal manera que parece un escenario de teatro entonces notas que ella va a ponerse a representar desde ese mismo momento no echa una mirada ni de compasión, ni de amor ni de portarle un comino a su marido muerto ve la carta, la coge, llama sabe siempre que miente estudia los gestos que hace delante del espejo justamente antes de hablar con Glen Ford cuando va a visitarla realmente es una mujer que notas todo el rato que está en plena actuación La presentación de los personajes es extraordinaria porque no solo la viuda Duncan luego viene la presentación de La Gana que es otra escena maravillosa con la foto de esa madre terrible pero nada más que ver esa imagen, el cuadro de esa imagen terrible para sugerir una serie de... Lo que hay con sus guardaespaldas Exactamente, toda una serie de cosas de La Gana la fiesta esa de su hija bueno, la presentación de Gloria Graham del personaje de Gloria Graham que no solo la primera vez que se la ve, luego ya la segunda cuando va a llegar La Gana a la casa y hace esa parodia del circo y además ahí hay un momento, una cosa muy curiosa cuando dicen que va a llegar La Gana el personaje de Larry que está allí como secundario inmediatamente se repeina delante del espejo porque va a llevar el dueño, el amo, el jefe y él quiere estar presentable se repeina el pelo y tal la película si se ve dos veces está tan llena de pequeños detalles pero uno de los aspectos más curiosos que lo has apuntado tú es que dentro de la frialdad y la sequedad del estilo de Lan esta es la película sorprendentemente más emotiva mayor ternura y con mayor piedad y más conmovedora y lo hace por la historia, evidentemente tal y por Glenn Ford porque es un actor que es de una forma absolutamente sobria y para adentro es capaz de expresar las escenas de violencia de Glenn Ford cuando está con La Gana le dice al otro no te levantes la otra escena en el club cuando sale por el tipo aquí la escena que fíjate que hemos visto secuencias en el cine de coches que explotan cuando él rompe el cristal cómo la saca esa es de una fuerza arrolladora pero yo creo que el primer plano de la película marca todo yo creo que es uno de los planos inolvidables de arrancar una historia aquel cajón que se abre en la mano en el cuadro de la pistola un poco de la cabeza sale ¡Bum! la cabeza sale y además con una imagen una idea que se repite que muchas veces este tipo de cosas se dan en off es decir la muerte del personaje que arranca está en off la explosión del coche está en off hay muchas cosas cuando se tira el café la primera vez está en off y varias de las muertes adicionales te las cuentan luego la guerrilla parece muerto escenía tanto y luego es curioso cuando dispara sí, sí cuando dispara Gloria Graham contra la viuda Duncan la pistola está en off lo único que vemos es el gesto y la consecuencia y luego lo del café es muy curioso que la primera vez que se hace el café está en off la víctima y la segunda vez el que está en off es la que echa el café es que es de una minuciosidad verdaderamente implacable Daniel Lang como narrador y como ponedor en la escena de todas maneras aparte de todo esa anedótica de todo el argumento de la película sin embargo todo eso que podría darse en otras películas aquí está sustentado maravilloso sustentado sobre una base espléndida que es el que está reflejando una ciudad y como ha dicho Miguel además una ciudad innominada nocturna una ciudad donde puede ser cualquier lugar siempre dentro de Estados Unidos donde se repiten todas las constantes que la ciudad provoca en cuanto a corrupción en cuanto a los cargos sobre todo teniendo en cuenta una cosa importante que en Europa eso no se da que es que en América el jefe de policía también es elegido democráticamente y de aquí que ese puesto pueda ser un hombre maravilloso o pueda ser puesto por aquellos que necesitan de su ayuda para camuflar todos sus negocios sucios y esa corrupción está sustentando todas estas otras historias que estáis apuntando pero que donde viene el sentido enorme moral que le lleva yo creo yo creo que no es necesario decir pero por si alguno no lo sabe que está basada en hechos reales es decir que esto es una historia que ocurrió en Filadelfia y que un periodista actor de sucesos exacto como una crónica de sucesos un estupendo guionista la escribió en un periódico y luego la colombia compró los derechos pero que está basado en eso de escritores de los hechos narrados en un serial que sale en siete semanas y parece que salía en el New York no sé el Saturday Inipost pero además cómo compone todo ese mundo no falta nada nada es decir hay esa cosa que mencionáis este la gana y su asistente en pijama de seda y todos estos detalles y la madre sin embargo que representa perfectamente la inmigración toda esta gente tiene un presente esa madre seguramente a pesar de todo sería una siciliana que ha llegado allí y este tiene devoción por su madre pero no tiene devoción por esa que me falta no, irlandés debe de ser la yo se lembrando que la atribuye yo se lembrando y también Glen Ford lo que se llama Banio pero la madre no se dice y dice de ella que es una típica irlandés que te coge te prueba la comida las tres mujeres de la película están perfectamente entrelazadas y además muy bien caracterizadas la escena en que se encuentran con los amigos de Vison Gloria Graham y la viuda Duncan es una escena que solo ya visualmente lo dice todo y además es la que te anuncia un poco hacia donde pretendería ir ella y luego el personaje de ¿cómo se llama en la película? Lucy no, no Gloria Graham Debbie Debbie a mí es un personaje que me parece enternecedor dentro porque es una mujer como fíbula como estúpida pero que siempre dice la verdad que es muy franca y que le toma el pelo a a todos a Lee Marvin y además parece que no les tiene miedo porque se permite ciertas ironías en su presente cosa que no se permite nadie pero es curioso que a mí me parece que es muy definitivo que Debbie en el momento que pierde digamos la belleza parece que recupera una especie de sentido ético de la conciencia porque hasta que no ha perdido la belleza antes de perder la belleza ya le fascina al personaje de Glenn Fox y trata de seducirle en el hotel pero es que le fascina porque se enfrenta esa frase que ha dicho Miguel que es muy interesante de que al final le habla de su mujer ella le pregunta por qué no me dices las frases una serie de frases que enumeran un posible amante y sin embargo Glenn Fox se va hacia la ventana no puede decir eso porque eso lo ha dicho a una sola mujer en su vida y esa mujer ha muerto por eso que al final lo redondea y ella está yo creo que termina una historia de amor y empieza la de Gloria Graham por Bunion eso es maravilloso pero eso que tú dices por fascinación es que en el bar ver la interés la admiración de un tipo para ella ejemplar de comportamiento es fantástica que decía yo antes perdona cuando entra con la bandeja ese es un momento maravilloso de una ternura yo no recuerdo en el cine de Freelang nada parecido que él ha ido abajo a recepción ha pedido la sopa se lo pone a ella le coloca a la mesita eso es un momento maravilloso perdona no, que lo que tú decías que efectivamente en la secuencia esa del bar el retiro cuando hay un plano de Gloria Graham mirando simplemente a Glenford en que lo que le demuestra es la admiración sobre todo porque es la primera persona que se enfrenta de una forma directa con los matones y aunque ella está todo el día un poco bien enfrentada de una forma irónica valora a este ser humano que es capaz de ese acto de valentía por defender a otra mujer a una mujer que ha quemado la mano que ha quemado la mano que todo está en la... lo mismo yo entiendo porque ¿por qué Gloria Graham coge esa especie de manía de ir con él y tal? es que para Gloria Graham se ha revelado un ser humano absolutamente desconocido entonces yo entiendo perfectamente que se vaya detrás de él que le acose por la calle y que incluso le sugiera irse a su otro